¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Jiménez ya venía buscando lugar Creo que es Villaruel Después el control Por arriba, salida presurosa de Carrizo La mide justo Y después Termina Luna Ahí Haciéndola picar Lo favorece a Fernández Que le queda a él en el área ¡Fernández! ¡Gol de Luna! ¡Gol! ¡Gol de Ramiro Luna en 39! El rebote lo favorecía en primera medida a Fernández El centro atrás Y ahí llegaba ese toqueteo Para que defina casi En un penal en movimiento Podríamos así decir Ramiro Luna la pone en un ángulo imposible Para Fabricio Enricot Ahora el partido está 3 a 1 Y va Telmo Se viene Tomisic Cambiala, ahí está Tomisic La cambió a la izquierda Puede ser buena esta La tiene Luna Le pega a Luna ¡Gol! ¡Gol! Por izquierda que es su perfil natural Para atacar La parta buscando el empate Requena Estudiantes de caseros Estudiantes de caseros Tocando para Luna A ver ¿Qué pasa con él? Derecho y en el centro Va pasado Vigo Vigo en dos tiempos Arremate Gol ¡Gol! ¡Gol! De Ramiro Luna Vino el córner Quedó a mitad de camino El arquero en primera instancia Después alcanzó a sacarla sobre la línea Andaba Luna En una fría tarde Se dibujó en el cielo Y va otra vez ganando la pelota Requena El toque hacia atrás Remate al arco ¡Gol! Luna ¡Gol! Requena que asiste Bodense Participando Se desvía en el camino En alguien ¿En quién? A ver Y Ramiro Luna Convierte Desde afuera del área Desde 30 metros Le pegó Gana entonces El candombero Al canario 3 a 0 Está Bodense Le da a Luna Débil respuesta De Gallardo Desparazando una Cambia de lado con Luna Jiménez que quiere girar Allí buena combinación Quería Jiménez Va al piso Rago Penal 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 para San Telmo Fue al piso Rago ingresaba Luna Rago en el arco Va Luna Tirol ¡Gol! En los pies de Ramiro ¡Gol! ¡Gol! Está ganando Telmo Está ganando el equipo De la isla 5 minutos Ya le dije 3 Ya le cumplí 1 En forma peligrosa Y hay penal Para el conjunto De defensores El amonestado fue Saca Las manos de su cadera Y empieza la cuenta regresiva El 4 se la dio bien Pero Santiago que no podía A correr Versus Brigham Gana la espalda Sin filtro Le dio ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! En 3 minutos Por el San Telmo 2 Guillermo Bueno de Puerto Madryn 1 Decíamos que el inicio De segundo de tiempo De Luna era bueno Puso un paso en profundidad Bárbaro Y en el área Está Pais No falta Sandona Viene en centro ¡Requena! ¡Gol! San Telmo 2 San Martín de Tucumán 1 Lo firma Requena Como Pancho Por su casa Entró En diagonal Hacia desde donde venía La pelota Luna Luna La diagonal La diagonal de Luna El grito para que ataque Iba Luna Centro de zurda De Luna Le va a quedar a Pugliese Para pegarle El ganchi le pega Le quedó para la zurda Pugliese Sobre todo si tenés un jugador tan rápido A verla Ahí está Luna se va metiendo Sí, es penal Es penal La desperdiciaron Va trabando Zurita Siga, siga Pégale Luna Pégale y está Tampocastro 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 rebote Va allí con la pierna hacia adelante No es penal Penal, 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 penal Penal, 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 penal Y zurbrije Pelota a la derecha Se viene Luna A ver Enganche y le pega a zurdo Luna Atrás Fernández Luna enganchó Qué bien la hizo Luna Lo quería Samitre Aquí está el arquero del boys Sí Va a ir Luna La chance para Santelmo Va Luna Llega Luna Llega Luna Llega Luna Viene para Luna El candombero buscando el empate Pierde un a cero Pasó Luna Lo tiene Entró al área Luna Martínez Mirá como lo miran todos Que llegaban Granero Se toque hacia atrás Luna Y dale Luna al arco A la mano de Martínez Finalmente Caniete Caniete El toque por abajo Define Luna Atapó el arquero Tapó Carrezo En el centro Donde Vío En Alverione La sacaron Le cae a Luna Puerta de ahí Le mató Y Vigo 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 controla Caniete para Luna No hay marca ahí de San Martín Viene Luna Atapó Carrezo Llega el ocho Juega para Perafán La pelota que no sale Péguenle Luna Péguenle Luna Está Perafán 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 Uno de penal Quiere el segundo De tiro libre Luna González Luna con zurda Fernández con derecha Va a ir el zurdo Va Luna Corre en el balón Delgado es uno de los que llegó de refuerzo El sobrino del chelo Viene del botafogo de Brasil Escapó Luna Buena maniobra Va Luna Qué libre busto Le va a pegar Luna 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 enganchó Con la derecha Luna rebote Qué jugada había armado Luna Ahora lateral Amaya Aquí está nuevamente Luna Avanza Luna La pide Villarroel Pelota para Zurbrigen Está habilitado Tiene el empate Zurbrigen Martínez Va Graneros Pisa Graneros Luna Va Luna Luna Granero Tapó el arquero Tapó Ramírez Mostró estar un poco tímido Un poco retraído Porque no se mostró nadie Para atacar la pelota Sino más bien Estaban resguardando Y cubriendo la zona Del lateral derecho Va Luna Mete el centro Granero Tiene Tapó Castro Tapó Castro Tapó Castro Con la 18 Otro de los goleadores Juan Ignacio Barbieri Buena recuperación de Santelmo Y le queda Graneros Para el gol Graneros para el gol Impresionante La respuesta de Lungarzo Por medio Renzo Pérez que cortaba González que no llegaba Si Luna Escapando a la marca de Santana Lo hizo bien Para meter el centro Viene de Raspe Se obliguen que no Guayo Cularte para rechazarla Insiste sobre el lado izquierdo Centro pasado Cruzado el arquero La mano que metió el arquero Lungarzo Pierde ahora Si la lleva Luna Jugando por lo bajo Muy buena para su origen Viene el centro Atrás La contra ahora para Santelmo Se pone lindo el partido Va por la izquierda Corre y corre Por la zurda Y izquierda de Luna Otra vez El centro va hacia arriba Otra vez Luna enganchó Miró el arco Se la dio a González Un rato juega En el sur Frente a Quilmes Centro de Luna Con Luna Insiste con Luna Exactamente Así es Muy hábil La domina Luna Viene Luna Le pasa a Marcic Va Marcic Mete el centro En contra Luna Gira muy bien Luna Lo dejó pagando a John Fell Buena maniobra de Luna Exquisito Pasa al medio Puedo venir el descuento Al medio Amaya Luna Arranca Luna Lo corre Zárate Está habilitado Jiménez A ver Jiménez En silo Luna la levanta Muy bien para Danilo Apunta al área Para Luna Ahí se viene Ramiro Luna Que lo quiere encarar A Zúñiga Sigue Luna Llega al fondo Se mete en el área Mete el pase El rebote En Mancilla Y córner Se desprende Marcic Para tratar de jugar Con el once Sigue Luna Basta al fondo A Luna Lo corre Bonacorzo Engancha a Luna Se frena Jugué en balón Para Marcic Pugliese Subrigen Otra vez Hay espacios Se viene el candombero El que va manejando Es Luna Por adentro del espacio Sigue a Pugliese Pelota para el 10 Sale Ramírez El arquero Bustos La juega para Luna Lindo taco Para Bustos Se va metiendo en el área Bustos por abajo Pelota ancha Ahora Se mete en el partido Luna Por atrás Se espera Díaz Luna Lo saca a pasear A Falabella Lo atendió Luca Que partido tuvo Falabella Crota hoy Rebote Llega Luna Engancha Luna Lo traba Vanelle Lo corre Luque Luque y Luna Pasó Luna Tiene que volver Y va a ser amonestado Luque que recién ingresó Levantó la cabeza Marín Pelota frontal La regaló Y ahora otra vez Va el candombero Enganchó Luna Le comete Falta en Sobruno Como lucha Es Apolo Cris Del Tortuga Luna Ramiro adentro Lo soltaron muy bien A Caniente Lucha Luna Presiona a Zurita Y va Santelma Buscando la igualdad El equipo de Elisa Volcado en ataque Falta marca Gariano Hay tiro libre En 28 Para Dan Se lo corta Bravo Saca Quiles Quiles en dos tiempos Quiles Y eso Y para mí puede ser penales Falta en la puerta De la Yo tengo Ganiete Marca Perfirma En el fondo Ranz La recupera otra vez Luna Lo va a quedar a González Pasa el ataque Falta el 4 En el fondo En el primer tiempo En el primer tiempo También había sido algo similar Espera Morón Que el rival se gaste En el ataque Se agote Y después cuando pueda atacar Le funcionó en la primera parte Vio un par de los dedos Y está allí el remate De la burda Casi en el área Este a ver le falló Aquí se viene Tomisich Si mete el centro Canto El centro Canto No canta nada Porque estaba la pierna de Bojanín Arriba Saltaba y rechazaba Cesseri Corre Ramiro Luna Todo vale Sigue por la cuerda Pase al medio Recibe Requena Luna Buen pie a pie El cambio se ofrece Explica la pausa Toca para Luna Y aquí está Ramiro Lo termina de pasar Marcial Por eso No abre la cancha Luna Buen rodeo Sigue Luna Lo viene corriendo García No puede Sigue Luna con la pelota Toca para la trepada de Bustos Ataca Santilmo Bustos No llega Estringa Luna Acá está muy fresco A ver A ver A ver la ventana Y entró la fresca Buena bola de Bojanín Enzo a costa Enzo Qué bien la puso adentro Enzo Pero cortó Luna Y arranca Ramiro Acelera Luna Adentro para Luna Por la hecha va Marcial Correte Zamora Que viene Luna Arranca al once Cambio de frente En la espalda de Graal Siga bien Marcial No podía Beluche Sí Luna Que pisa la pelota entre dos Ah el zurdo habilidoso Jugando bien Sí claro Pero no salió Y ahora viene Andrada Responde San Martín Mandrada Mete con todo Luna Sin falta Dice el árbitro Juega Mata 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 Gracias.